Google bloqueó unos 39 canales de YouTube que acumulaban un total de 13.466 vistas en Estados Unidos. La tecnológica indicó el jueves que trabaja con la firma de seguridad digital Farai, que vinculó las cuentas Airib, radio y televisión estatal iraní, y las asoció con una operación de desinformación que remontaba al menos a enero de 2017. Otras 13 cuentas fueron desarticuladas en la red Blogger y 13 más en Google+. Medidas de seguridad similares han sido adoptadas por las compañías Facebook y Twitter para contrarrestar campañas de desinformación oriundas de Rusia e Irán, con el presunto objetivo de sembrar la confusión entre los votantes estadounidenses antes de las elecciones legislativas de noviembre. En un comunicado, la empresa también dijo que bloqueó los ataques patrocinados por gobiernos en los cuales se enviaban mensajes engañosos a los usuarios de su servicio gratuito de correo para recabar información como sus contraseñas. Como evidencia, en la investigación surgieron números de teléfono, información sobre registros de sitio web y promoción de contenido en sintonía con intereses políticos iraníes, según el informe de Farai.